Gracias a la gestión de la alcaldesa del municipio de Soatá, Lisset Carolina Torres Machengo, se logró consolidar el proyecto planta de procesamiento derivados de leche de cabra para los productores campesinos y lecheros. Luego de dos años y cinco meses, con la firma de la Constitución de la Sociedad de Economía Mixta y el proyecto del ecoparque Chicamocha que beneficiará a toda la comunidad, se consolidará la economía del norte de Boyacá, en especial a los soatenses y en general a toda la región.